Mira, mira lo que yo he recibido ahora que acabo de llegar, me han regalado todas estas cremas, no una, ni dos, sino carísimas de París, y no la azul, no, 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 la dorada. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues esta ocasión Ariadna si se pasó con esto, y es que entró a la mesa caliente, ahora que llegó allá en Miami, le hicieron una entrevista al respecto, y aquí vemos como dice que tiene unos regalos que le dieron llegando, que le dieron muchas cremas, ahí los podemos ver. Y dice que no le dieron una ni dos, sino que le dieron muchas, le dieron bastantes cremas, y pues comenta que no solo es la azul, que es la que en su momento le había dado un lupillo, sino que también tiene ahí la dorada. Vamos a verlo. Si no, carísimas de París, si no, la azul, no, 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 la dorada, la dorada que esta es la top, top, top. Es la que yo se la traje de regalo. Y ahí vemos como dice Ariadna que ella se las trae a las chicas de regalo, y dice que ahí están todas las cremas, tiene el azul que le dio lupillo, tiene las doradas, que son las top, 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 o sea, más caras que las de lupillo, y le dice a las chicas, y aquí se las traigo a ustedes de regalo. Y ahí le dicen que no se las vayan a pedir de vuelta, que no se las vayan a estar, que no se las vaya a estar cantando después. Y pues bueno, ahí tenemos a todos con su cremita, el día de hoy. Y vean, o sea, también las conductoras ahí le echan ganas y le ponen más cizaña, y le preguntan que si no las tiene que devolver, que si a poco todas esas se las regalaron. Y dice Ariadna que sí, que le regalaron todas, y que no, que no las tiene que devolver. Pero bueno, esta fue la polémica que ya se salió de control. Un comentario de lupillo, el decir que se había ido Ariadna y que no le había dejado su crema, la crema que le regaló, se convirtió en todo este show. Que tú le regresaste a lupillo, y que muchas mujeres hemos dicho que quizás es como un poco doloroso, que luego que un hombre te regale algo, te lo pida de regreso. Y bueno, ahí comenta justamente la conductora, que cómo ha sentido eso de que le regala algo lupillo y después se lo pide. Es como una humillación para la mujer después de que te jactas de ser una persona generosa, una persona caballerosa. Y ahí dice Ariadna que ella le trató de devolver la crema dos veces. Que hasta se lo escribió en la carta, ahí le puso dos veces, te la intenté devolver y no me la recibiste. Pero bueno, ya que se va es cuando dice lupillo que por qué no se la regresó. Gracias a Dios la leyó Alexka, porque siento que él hubiera tergiversado todas las palabras que escribí en esa carta. Pero mira, todo en la vida siempre se sabe, sale de la luz. Y aquí están estos regalos que he traído hoy. Y bueno, ¿qué tal ahí con esos regalitos que le mandó aquí a las chicas de El Foro? Esas cremas tan caras. ¡Qué belleza! Oye, ¿qué te dicen en las cartitas que te mandaron? ¡Madre! ¿Qué te dicen? Esto es para ti, por lo que le va a comprar. Y ahí vemos cómo ya hasta se está echando más crema, perfumitos, no sé qué tanto le regalaron a Ariadna. Pero bueno, ¿qué les pareció esta sorpresita que les llevó Ariadna en esta ocasión a la mesa caliente? Sigue el show de las cremas, para los que creían que ya se había acabado. Hoy continúa, veremos si mañana también. Pero bueno, como les digo, déjenme saber aquí en los comentarios qué opinan de parte de quién están, a quién le dan la razón a Ariadna Lupillo con respecto a la crema. ¡Gracias! ¡Gracias!